¿Qué más te puedo decir? Sí, claro que sí, totalmente. Yo pienso que, como lo dije ahorita, los mexicanos somos guerreros, somos luchadores, nos gustan los retos, nos gustan los retos difíciles. Entonces yo pienso que todos somos muy parecidos y cuando nos enfocamos en una sola cosa que es triunfar y que es lograr lo que nos proponemos, se logra. Entonces yo pienso que, como lo digo, el pase para los Juegos Olímpicos era difícil, pero como lo digo, lucharon, pelearon y le ganaron a los equipos potencia que todo el mundo sabemos. Y por algo están en donde están ahora. No, claro que sí, claro que sí, totalmente. Yo pienso que lo que hicieron ahora les va a dar mucho ánimo y mucho entusiasmo en seguir y no nada más ir a competir a los Juegos Olímpicos, ir por una medalla. Sigue esta y otras notas a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.